Hola seguidores, bienvenidos al canal, venimos con la noticia del fútbol colombiano. Millonarios en un partido que ya habían jugado anteriormente lo adelantaron, por lo de los estadios que están adecuando, perdió 2-1 contra Nacional, lo mismo pasó Medellín que le ganó 1-0 a Oyacachicó. Pereira está aplazado contra Alianza, Junior le ganó 2-1 a Fortaleza. Equidad empató 0-0 contra Águilas. Envigado Pasto está aplazado, América que le ganó en el último minuto a Bucaramanga 2-1. Patriotas que vuelve a resucitar un poco en la tabla del descenso, Patriotas le ganó a Caldas 3-1. Jaguares que está mal en la tabla del descenso, perdió de local ante el Deportes Tolima 2-0. El Cali que está también peligrando en la tabla del descenso del local, perdió 3-1 ante Santa Fe. En la próxima fecha, partido ya adelantado, América ganó 4-0 en Vigado. Juega, Pasto Bucaramanga, Patriotas Equidad Alianza Chicó, Tolima Junior, Santa Fe Pereira y Nacional Cali aplazados. Águilas Millonarios, Caldas Jaguares y Fortaleza Medellín. Vamos con la tabla de posiciones. Fortaleza es primero con 13 unidades, Nacional es segundo con 13 unidades, 11 Caldas también con 13 unidades, cuarto Santa Fe con 12, quinto Equidad con 11. Deportes Tolima tiene 10 puntos con 5 partidos, América 10 puntos, es séptimo octavo que cierra los 8 clasificados, Junior con 8 puntos. Águilas noveno con 8 puntos, décimo Millonarios con 7 y Pereiras 11 con 7 unidades. Está en la tabla de posiciones, los 8 clasificados hasta el momento, algunos partidos adelantados, Equidad con 7 partidos y Nacional con 7 partidos, son los que más tienen partidos adelantados. Vamos hasta ahora en la fecha 6 y vamos a la fecha número 7. ¡Suscríbete al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano!